¡Suscríbete! 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 ¿De dónde pudo salir el chisme? Y así Que pueden enfrentarse Están quemando y yo sé Estoy ¿Quién pudo haber comenzado todo? Yo necesito saber Estoy ¿De dónde puedo salir el chisme? ¡Yo sé! Ya no me mando a ver mujeres Y me llevo un castillo color Y ahora que pita ya la mueres Es otra dirección Sin spoilers México Lo mejor Nosotros te lo contamos